A lo que decía Fausto, de un señor llamado Palpatín, como un personaje de Star Wars, que tiene un puesto en el parlamento, en Ucrania, ¿de qué te sorprendes si en Guatemala hay un presidente payaso? Claro, bueno. ¡Hay un presidente payaso! Gilga Mez dice, Gilga se llevó las manos a la cara como si fuera a estallar en llanto. El payaso Jimmy Morales se proclamó ganador de las elecciones de Guatemala con 70% en los votos. El presidente payaso tiene 46 años y es conocido en su país por sus programas cómicos de la televisión. Si la lectora y el lector no han visto el trabajo cómico de Morales y quieren caer en profunda depresión, búsquenlo en la red. Y dice, mi compromiso sigue siendo con Dios y con el pueblo de Guatemala y me esforzaré con todo mi corazón y todas mis fuerzas para no defraudarlo. Lucharé contra la corrupción y que Dios los bendiga. Dice, en esta página de fondo, Gilga escribió que junto al presidente payaso, Ortiz de Pinedo y Derbez eran como Churchill. Error. Error grave. Los tres son la misma cosa. Imaginen la lectora y el lector los discursos de Ortiz de Pinedo. Yo soy el doctor Javier Pérez, presidente de México. Les traeré la bonanza y risa loca. El discurso de Derbez como presidente de la república fue horrible, fue horrible. Gil no quisiera molestar al electorado guatemalteco, pero que con su pan se lo coman. Dice Gilga es en el financiero de ayer. Un presidente payaso. Estamos a... ¿Estamos a qué? Es el arcazgo de los pueblos, ¿no? Sí, exactamente. Partidos políticos caducos y corruptos como en este país. La gente harta, la gente analfabeta, por supuesto, como también en este país. Sí. Que el bronco, bueno, que el bronco. El bronco. ¿Cuál es la diferencia entre el bronco y el... y que no ha hecho sketches en televisión? Ajá. Pero es un payaso. Sí, 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 sí. ¿Cuántos payasos tenemos también? Hemos tenido de presidentes también. Bueno. Y de secretarios de Estado. Y de gobernadores. No, Javier Duarte. Y de diputados. Y de senadores. ¿Perdón? Javier Duarte, el de Veracruz, que el otro día se rió de Araceli Salcedo, que el... O sea, en su cara se atacó de la risa de que ella le estaba diciendo que su hija estaba desaparecida hace tres años y el señor se rió. Bueno, bueno, bueno. En su cara y no es un payaso. Lo que ocurre es que, bueno, en Guatemala pasó esto tan terrible, ¿no? Que... que metieron no sé cuántos políticos a la cárcel, incluyendo al presidente. Ajá. Y entonces la gente harta y sin conocimiento y sin, este, poseer una forma de presionar al gobierno y exigir, ¿no? Al país, al Estado, pues acaba ganando un payaso. Es decir, es como México. Desafortunadamente estamos fregados. Retomemos el tema regresando, porque... Bueno, aquí no lagrimita, fíjate, lagrimita. Sí, sí. Lagrimita estaba. No, pero ¿quién crees? Pero era el PRI el que estaba patrocinando la carrera de lagrimita. Pues sí. Fíjate qué terrible. Para, o sea... Eso está muy fuerte. Ah, está muy fuerte. El juego sucio del poder, por supuesto. Pero, quisiera decir otra cosa, que es todavía más aterradora regresando. ¿Más? Más aterradora. No, esto sí, ya estamos en la época de los terrores y los muertos y el horror. Tiene que ver con la legalización de la marihuana, con la discusión al respecto. Y no, y no me refiero a la marihuana en sí. Sí, este, la marihuana hace menos daño que el alcohol, definitivamente, y que el cigarro, definitivamente, hace mucho daño. Pero menos que el alcohol y que el cigarro. O sea, un marihuana así que le da 10 jalones diarios y alguien que se toma 20 cubas diarias, está peor el que se toma 20 cubas diarias. Ah, hay un reportaje que está en la red. Pero bueno, ahorita regresamos. Te cuento, ok, regresamos, de CNN sobre la marihuana y Colorado. Pero regresemos, pero tiene que ver con el nivel de discusión al respecto que hay. Vamos a corte, regresamos. Es que ya volvió Margot. Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Se está discutiendo el consumo recreativo de la marihuana. Este, y aquí lo que declara el bronco, esto lo estoy leyendo también de la columna de Gilgamesh del financiero de ayer. Este, dice, el que consume drogas se vuelve loco. Y Gilgamesh dice, sí, gobernador, y también los que leen demasiado terminan locos. Vea, si no lo que le pasó al Quijote. Claro. Y sigue diciendo el bronco, los jueces y las autoridades lo que tenemos que buscar son mejores oportunidades de mejor vida. El que consume drogas tiene generación de estímulos que no son los naturales y evidentemente esto genera problemas y conflictos. México no está preparado para eso. Gammé siempre termina pensando en los dedos de frente que caben en los políticos mexicanos o al revés. Y concluye que muy pocos. Ni dos dedos. Eso no está bien. Creo que nos destruiríamos entre nosotros. No estoy de acuerdo y nunca lo estaré. En fin. Pero he aquí lo grave, mi querido Horacito. ¿Acerca de lo que está hablándose actualmente acerca de la legalización de la marihuana? No, no. ¿O acerca de Lambda García o acerca de qué? No, no, no. Del nivel de estupidez de este hombre que es gobernador de Nuevo León. De Nuevo León. Sí, eso sí, por supuesto. O sea, un analfabeta funcional es gobernador de uno de los estados más grandes y ricos del país. Un analfabeta funcional es gobernador. Sí. Un payaso es presidente de Guatemala. Un señor fan de Star Wars es diputado en Ucrania. ¿A qué voy con esto? ¿Te acuerdas que decíamos que... Carmen Salinas tiene un puesto en la política. Bueno, sí, así te puedes seguir, ¿eh? ¿Te acuerdas que decíamos que hay políticos de carrera? Hay buenos políticos, creerlo ustedes o no. Sí, sí, sí. Mijail Gorbachev no salió por generación espontánea, ni Winston Churchill. Ni Charles de Gaulle. Exactamente. Ni Lázaro Cárdenas, ¿eh? Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, y bueno, esa gran generación, esa clase de hombres no volverán. Pero, este, lo cual es bueno, lo cual es malo cuando piensas que ellos no volverán y es bueno cuando piensas que Hitler no volverá. Pero esos súper políticos no volverán. El asunto es que, fíjate, la gente está tan decepcionada con los políticos que ve por quiénes está votando. Claro. Está votando por unos idiotas. Y lo mismo pasa con, bueno, es el momento de peor crisis de la religión organizada en la historia, probablemente. Claro. La iglesia católica, este, es su peor momento. El momento, o sea, bueno, por eso el Papa viene tanto a América Latina, por eso es un Papa argentino, porque entre África y América Latina se pueden salvar a una iglesia putrefacta. Ahora, podríamos pensar que la gente no cree en los políticos y está votando por otras cosas y que eso es bueno. Y podríamos pensar que la gente ya no cree en la religión organizada y que eso es bueno. Pero no es bueno. Por desgracia, por desgracia, en vez de al Papa y a Jesucristo, hay unos idiotas, entre ellos Deepak Chopra y súmale más. O pare de sufrir. O pare de sufrir. O pare de sufrir. Que también le dan una ilusión a la gente de que va a mejorar su vida. Pero claro. Es lo mismo. Es más chafa. Eso es más chafa. Sí. La religión católica tiene un orden establecido y una iglesia establecida. Cientos de pensadores y filósofos a lo largo de los siglos. A ver, pero tiene que ver con la ignorancia. Todo esto es un asunto de ignorancia. Por eso. Es decir, si la gente realmente leyera, se instruyera y entendiera acerca de filosofía, de religión, el saber te libera. No, papá. Podrían. No, nadie, ¿no? No, no, no. Sabríamos, eso es ignorante. Ajá. Sabríamos, mi querida Claudia, cómo establecer métodos para cambiar las cosas. Pero, por ejemplo. No votar por un payaso, Claudia. En Nuevo León decir, no voy a votar porque ninguno de los, ni el político me parece, ni el payaso me parece. ¿Sabes quiénes hacen las revoluciones? ¿Sabes quiénes hacen las revoluciones? Las clases medias, que son las clases pensantes, clase media que en este país han ido acabando. Y entonces, ¿qué sucede? Hay una clase grande, una clase baja, grande, que intelectualmente no están preparados para nada más que para hacer justamente actos que son como reflejos, ¿no? De, estos me robaron, esto, vamos a votar. Y no se ponen a pensar, si la gente realmente estudiara, si la gente se cultivara, si la gente aprendiera, sería libre en todos los sentidos. Y no votarían por el payaso. No caerían en las trampas de ninguna religión. No caerían en las trampas de ningún payaso o en las trampas de partidos políticos. Porque el saber, la verdad te hace libre. Pero a lo que voy, justo, es a que las cosas están peor. Es así de, ya no voto por un político, voto por un payaso. Es una rabia. Ya no creo en la religión católica, creo en pare de sufrir. Es peor, ¿me entiendes? Es peor. Es peor, hay una degradación del pensamiento en ambas cosas. Porque no hay pensamiento. Es aterrador. Pero es aterrador. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que son actos reflejos. Ajá. Es decir, es como, como, haz de cuenta, no me das esto, pues entonces voy y hago una rabieta. Desquitarse. Me desquito. Y el principal afectado es uno mismo. ¿Qué pasa si tu religión, tu religión católica en la que has creído fervientemente, no te ayuda? Porque además, ni siquiera estás pensando, tú como una señora muy fregada, que tiene 14 hijos que mantener y que el marido la abandonó, no estás pensando en los curas que abusaron de los niños, ¿eh? No. Estás pensando en que estás fregada y que Dios no te escucha, ¿no? Sí. Entonces llega un señor que te dice, pares de sufrir. Y entonces vente, y entonces te vamos a ayudar, y entonces la esperanza te lleva para allá. Una esperanza que es empujada por la ignorancia. Sí. Porque si realmente entiendes de filosofía, que son de lo que van las religiones en algún sentido, bueno, pues vas a entender acerca de otras cosas y vas a ser libre y más feliz, y vas a comprender el sentido de la vida, y vas a confiar en el proceso de la vida y otras cosas. Si un pueblo tiene un conocimiento y no está sojuzgado, ¿no?, desde hace generaciones y que basan sus conceptos y su inteligencia emocional y cognoscitiva en las telenovelas, pues entonces sería un pueblo que se manejaría con gran dificultad, a diferencia de un pueblo como el nuestro, que lo manejan con gran facilidad. Porque es un pueblo que por generaciones ha estado sumido en la ignorancia y que es mucho más fácil de manipular. Es lo que pasa, y Guatemala no es la excepción. Ah, pues no. Pero ve España, España también, ¿cómo están? Con la brújula perdida. Sí. Porque España no es Inglaterra, perdón que te lo diga, ni es Alemania, ¿eh? No, pues es como decir... Y Portugal, ¿qué te cuento? No, ¿en serio? Y África, como decir un maestro en la universidad, dice, primer mundo solo es Alemania, Francia e Inglaterra, ¿eh? O sea, los demás países europeos... Y Francia, quiero que veas, vean la película Zamba, por ejemplo, Zamba, Zamba, que está actualmente en cartelera, para que veas cómo son los franceses respecto a los ilegales que viven en su país y que están luchando por tener un mejor nivel y calidad de vida y que vienen de los países que ellos colonizaron siglos antes, que son varios países de África. O sea, en verdad, ¿eh? Vamos a un corte, pero sí, piénsenlo. Pensaban que todo era... casi que lo más horrible era López Portillo y el Papa. No, 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 no. El bronco y pare de sufrir. O mucho peor. Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca, por ejemplo. Bueno, ahí está. Asesinar la política. Bueno, sí, es cierto. Y lo otro es asesinar la religión. Claro. Y tú dices, ¡ay, qué bueno! No, porque lo que entra a sustituirlo es peor. Vamos a corte. Dispara, Margot, dispara. MBS Radio. Hoy en The Silence of the Lampte.